La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vidaộ La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida se expande que la fe la fe provoca la fe nos estimula a desarrollarlo y el intelecto hay que desarrollarlo hermanos y hermanas el silencio un joven es verdad esto que digo un ser creyente que no ama el silencio que no lo busque tiene que cuestionar su fe tiene que cuestionar su fe que la fe nos estimula al silencio a la interioridad a buscarla la paz o sea la espiritualidad conecta con el silencio aquí comento algo conozco una una jovencita que es realmente un talento que fue a visitar un lugar y en ese lugar había muchos lugares que visitaran y la mamá se asombra porque le pregunta a la niña ¿qué fue lo que más te atrajo de lo que visitamos? y ella le dijo el cementerio ¿cómo? si el cementerio yo le dije a la mamá no te preocupes que a mí me atrae el cementerio y yo recuerdo que yo amanecí con tres estudiantes en un cementerio con dos perdón los tres amanecimos haciendo oración porque si algo uno disfruta del cementerio es el silencio y el cementerio no conecta con la hermana muerte que sabemos que un día vamos a estar ahí entonces una persona espiritual se conecta con el cementerio que es un lugar de silencio es un lugar para reflexionar la vida y aprovecharla al máximo porque algún día yo voy a estar ahí ¿cómo? ¿el cementerio? sí pues yo de verdad yo me encanta como caminar y pasearme por un cementerio yo me conecto con el silencio y lloro por los hermanos muertos y pienso en la vida que tengo que vivirla bien entonces hermanos hermanas aprendamos a conectarnos con el silencio de verdad yo sufro mucho de esto porque yo sé que el ruido ensordecedor es un factor repito que coayuva que desarrolla el su desarrollo la persona sumergida permanentemente en la bulla que deseo tendrá de estudiar de reflexionar profundamente ¿no? la persona alienada alienada entonces eso hay que trabajarlo y aquí sobre todo en República Dominicana somos muy bullosos nos encanta yo siempre cuestiono y un día hablé le dije una carta a todos los empresarios de autobuses ¿cómo es posible que ustedes viajen tres horas con música a todo volumen o una película pero ¿y por qué? el experto la privacidad del hombre no puedo no puedo dejarme rosario no puedo leer una bachata y tic-tac y tic-tac somos locos esa cultura del ruido eso no hace mucho daño y es un factor que colabora al su desarrollo desarrolla así el su desarrollo ¿quién se siente estimulado repito a leer un libro en medio de tanto ruido entonces hermanos hermanas comencemos por esta plataforma espiritual que siempre hablamos la plataforma de la adoración perpetua del rezo del cenáculo hagamos esto los católicos animémonos aprovechemos el tiempo al máximo hermanos las parroquias las capillas el cenáculo es algo muy sencillo bastan dos tres personas santísimo expuesto ingresan los cuatro misterios de rosario siempre ponemos ese texto paradigmático de éxodo 17 816 tres hombres en la cima de una montaña determinan el curso de un acontecimiento Moisés Moisés a Aarón y Julio hagámoslo pronto hermanos hermanas comencemos por el cenáculo para lograr algo más sublime la adoración perpetua señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén y actuar y actuar como hijo gran grande madia saca salve de me a todos los nos salvar Amado, amado bendito y alabado, amado bendito y alabado, amado bendito y alabado. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste tu prima, Santa Isabel. Para que despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la antecesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Amado, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. La hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.